¡Curikita cati! ¡Curikita cati! ¡Curikita cati! ¡Curikita cati! ¡Sagalacate que sacase! Lorena está enojada porque... ¡Ay, hora de qué! ¿No quieres que te grabe? ¡No, quiero que me grabe! Larry y yo estamos jugando un juego y Lorena está enojada porque no la dejó ganar Lorena, estás loca ¿Por qué? ¡Grabas la intimidad! ¿Qué intimidad estás comiendo? ¡No, estoy en fachas! ¡Mira quién llegó para jugar! ¡Curikita cati! ¿Cómo están? ¡Ay, princesa! Amor, no sabes el juego que estamos jugando ¿Cómo se llama el juego? ¡Atrápalo! Se llama Atrápalo ¿Cómo se llama en la vida real? ¡Ring-a-ring! Le vamos a enseñar a Lara uno de nuestros pasos estrella ¿Lista? ¡Chun, chun, 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 chun! ¡Párale! ¡Mi turno! Ok, venga ¡Ja, ja, ja! Sí, me gusta que te agachaste ¡Vamos! Cinco, seis, siete, ocho ¡Chun, chun, 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 chun! Yo te giro ¡Y suéltame! ¡Un, dos, tres! ¡Suéltame esta! ¡No, la otra! ¡Ah! ¡Y pum! ¡Exacto, exacto! Ok, una, dos, tres ¡Chun, chun, chun, chun! ¡Suelta esta! ¡Eso! ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! ¡Arralde! ¡Así estás! ¡Venga! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Un, dos, tres! ¡Suéltame esta! ¡Puedes hacer una cargada! ¡Ok, sí! ¡Rrollate así como changuito! ¡Exacto! ¡Y déjate caer un poco para atrás! ¡Y yo lo ten, ten, ten! ¡Eso, eso, eso! ¡Y regresa! ¡Vas a tratar de recargar tus rodillas aquí! ¡Como así! ¡Ok! ¡Órale! ¡Ogre! Y ya está. ¿Y ibas a decir otra vez ya te vi? La próxima vez que nos veamos hay que perfeccionar nuestros solos de bailar. Sí hay que trabajar en ese freestyle. ¡Órale, órale! ¿Qué fue eso? ¿No vas a brincar ahí? No, claro que no No, ya, eso necesitamos ensayar Este es un paso renovado Me gusta que sea renovado, pero ¿qué te parece que en la siguiente coreografía? No, ya estuvo, la recedamos Y fue por el dedito, fue fuerte Sabía que me ibas a hacer esto Lo sabía Vengo próximamente a hacer una coreografía contigo Acuática Dijiste que era la última la vez pasada Por favor No, porque tenemos que ensayarlo Necesitamos tiempo para ensayarlo No, venga para acá Dijimos por el dedito y eso fue algo importante Ven, ven a despedirte bien de nosotros Mira qué carita No te va a funcionar No te va a funcionar Ya, ven a darme un abrazo de despedida Lara no me deja ir Suéltame yo No tengo energía yo para nada ya Solo suéltame No le creas, no le creas No le creas Mira, ven, cálmate Respira Uno Dos No nos queremos ir No nos queremos ir con que tu mamá te tenga que atrapar, ¿ok? Entonces mejor hay que despedirnos bonito Porque nos vamos a ver pronto, ¿verdad? Sí Un abrazo grupal Unos besos ¿Quieres que tu mamá te encarcele? No Entonces déjanos ir No Listo, Lara No Listo Aquí la detengo, de los espacios Adiós, mi amor Te amamos Te amamos Corre A ver, que me arrastren Que me arrastren A ver Nos fuimos Dí adiós A mi video Adiós No, di bonito Adiós a mi video Muy bien Adiós